Amigos de la Región Digital, muy buenos días. En esta ocasión nuevamente tenemos aquí la visita en nuestras oficinas de nuestro gran amigo, el ingeniero Mario Mata Carrasco. Como ustedes saben, candidato al distrito número 5 por el PAN. Y en esta ocasión, pues nosotros tenemos la fortuna de conocer todo el trabajo que está haciendo durante estos ya prácticamente 30 días. Mario, muy buenos días. Muy buenos días Ernesto, un saludo a toda la gente que nos ve por las redes sociales aquí en la Región Digital. Pues bienvenido y la pregunta que siempre se te hace desde el principio de estas pláticas, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido a caminar? Muy bien, una excelente respuesta de la gente. Hemos hecho mediciones y mucho muy bien. Tenemos presencia prácticamente en todos los municipios. hemos recorrido cada uno de ellos, hemos intercambiado opiniones, hemos recabado las inquietudes, las peticiones, con lo cual hemos enriquecido nuestra propuesta. Estoy convencido que somos el proyecto que trae mejores propuestas. Es más, somos el que trae propuestas. Que no hemos caído en ningún ataque, no hemos caído en ninguna desmontación, no necesitamos apacar a nadie para brillar. Creo que traemos luz propia y estamos convencidos de que así se va a hacer la política. A base de propuestas, a base de intercambio de opiniones con toda la gente, con todos los 400 mil habitantes de este quinto distrito tan vasto, tan rico. Es un... y rico me refiero a todo el potencial que se tiene. Que faltan cosas que hacer para que se puedan explotar al 100%, muy convencido. Pero que tenemos una riqueza natural, tenemos una gente muy trabajadora, muy convencida de que tenemos que aportar para que podamos recibir. Eso me da a mí una gran tranquilidad referente a que el trabajo legislativo va a tener, va a dar fruto. El trabajo legislativo va a dar fruto. Estoy muy convencido de que las gestiones que hagamos vamos a sembrar en tierra fértil, porque la gente del quinto distrito es una gente muy, muy trabajadora que ha sabido salir adelante con base en el trabajo. Hasta el día, si me corriges, hasta el día 23 de mayo, de junio, se acaba ya. El 27. 27 de junio. O sea que prácticamente faltan dos meses. Pero en esos 30 días, ya Mario Mata, en el recorrido que ha llevado en los 13 de los 14 municipios que tienes tú en este distrito, ya podemos escuchar propuestas que de alguna manera la gente pudiera entender cuál es tu visión una vez que estés allá en Congreso. Claro que sí. Mira, Ernesto, las hemos hechas muy concretas. Bueno, pues, aparte de los compromisos puntuales en cada municipio, yo voy a hablar de ellos cuando hablamos de cada municipio, cuáles son los compromisos puntuales, tenemos una oferta legislativa y de gestión muy genérica. Y muy genérica me refiero a que va a dar beneficio a los 14 municipios, y creo que a muchos más, porque ahí se trata de hacer un trabajo en conjunto con la bancada, porque vamos a ser un gobierno de coalición. Quiere decir que el PAN no va solo, el PAN va con Movimiento Ciudadano y con PRD para buscar tener una fuerza en las cámaras, en el Poder Legislativo. O sea, una ayuda o trabajar en conjunto con el Ejecutivo y con el Judicial para tener un mejor país. Claro, que sean poderes totalmente independientes. La primera propuesta concreta es mejorar la educación en México. ¿Y qué estamos proponiendo? Que desde el presupuesto de ingreso de la Federación venga una parte del presupuesto hacia la educación etiquetado a los municipios para los siguientes puntos. Número uno, conservación y mantenimiento de las escuelas. Porque yo pregunto, a cargo de quiénes están ahorita, en mantenimiento de las escuelas, de los padres de familia. Sí, así es. No es posible, eso ya tenemos que acabar. Los padres de familia no pueden hacer lo que el gobierno es obligación. No podemos suplir al gobierno. El gobierno federal tiene la obligación de dar la educación gratuita y para ello necesitamos que una parte del presupuesto venga etiquetado a los municipios para que lo inviertan en educación. Y que sea gratuita realmente. Que tengamos la infraestructura, como son salones, baños dignos, los domos, personas techumbres, para que los niños sufran las inclemencias del tiempo cuando practican los deportes, cuando están en la estanada. Igualmente, necesitamos uniformes gratuitos. Eso sí sería para las zonas marginadas, como con estudios económicos, no pudiera ser general en un principio, pero necesitamos uniformes gratuitos. Necesitamos que haya computación en las escuelas. Que sea obligatoria la materia de computación, para lo cual necesitamos salones de computación y necesitamos equipos. Sé que es ambiciosa la propuesta, pero es obligatoria. Es algo que necesitamos hacer si queremos entrar a este tercer milenio, a esta aldea global, donde la computación, el internet, el que lo desconozca y no sepa trabajar con él, pues va a ser igual a Cierra la alfabeta en los pasados. Entonces, esta es nuestra primera propuesta concreta. Que haya educación de calidad. Porque mira, hasta el programa de escuelas de calidad, el TEC, la parte que le corresponde a la escuela, la pone el municipio. El municipio le da a la escuela para que nos ponga. Yo que fui presidente de un trato, lo puedo decir. Esa es la ventaja de haber pasado por una presidencia municipal y haber hecho cosas importantes, de que podamos hablar con conocimiento de causa, de que vimos un apoyo educativo que se tradujo en un gran beneficio para las escuelas, que pusimos computadoras en todas las escuelas, que se está dando uniformes gratuitos, que se dan zapatos de escuelas a quien el mal no necesita, que cumplimos con el programa de escuelas de calidad, que construimos 24 techumbres, ¿verdad? Aquí en Felicias, todo eso se tradujo en una mejor calidad de educación. Por eso lo queremos escalar en el quinto distrito y a todo el país. Sí se puede. Nuestra segunda propuesta, así concreta también, es de que tengamos ciudades más seguras. Y para tener ciudades más seguras, necesitamos aumentar el recurso que viene de la federación para que las policías estén bien equipadas y bien entrenadas. Y además que hay una certificación real, que ahorita en este momento sé que se está intentando hacer, bueno, hay que sentar las bases para que sea una realidad, de que las policías no estén capacitadas, certificadas, y que haya una prevención de delito. O sea, también la policía municipal tiene que jugar un papel muy importante en que las ciudades sean más seguras. Esa es nuestra segunda propuesta. La tercera propuesta que traemos es un sistema nacional anticorrupción que trabaje, que funcione. Para esto necesitamos una fiscalía realmente autónoma. Nuestro candidato a presidente de la República trae la propuesta muy clara de la autonomía, de la fiscalía. Igualmente la muerte civil para los funcionarios corruptos. Esto significa que a quien se le compruebe un delito de peculado no pueda volver a ocupar un puesto público en toda su vida. O sea, se inhabilite para tener un puesto público. Y que el fuego sea una realidad. Eliminar el fuego. Bueno, hoy ya paso por la Cámara de Diputados. Ya, ya, que era una pelea de muchos partidos, entre ellos el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, pelearon fuertemente para que se eliminara el fuego. Bueno, pues ya se votó en la Cámara de Diputados. Ahora necesitamos que pase en la Cámara de Senadores, que no haya algún veto de parte del Presidente de la República, y que se autoricen los gobiernos en los congresos locales de todos los estados, para que ya sea una realidad, que nadie esté protegido. Que nadie, que sea, que todo el mundo tengamos que responder con nuestros actos, no por ser funcionario, por ser, o por ocupar un cargo público, se tenga una protección especial. Que todos seamos iguales ante la ley. Esa sería la propuesta. Pues estos son básicamente el primer, nuestro primer bloque de propuestas. Muy importante, sobre todo nada más en el aspecto de la educación mayor. Bien, es cierto que durante tu gestión como Presidente Municipal, se inició un cambio en nuestro municipio, y esto fue también ejemplo para otros, para empezar a dar programas sociales, y sobre todo dentro de la educación. Esto ha permitido que también en el país, por lo que hemos seguido, se le dé también, como se dice, se copie también esto. Pero bueno, cuando se habla de la educación, en este caso, hemos visto otras propuestas, en donde hablan mucho, aparte de los uniformes, y de una educación buena, o de la estructura de la escuela, hablan de los programas de becas, de duplicados, de darle a todo el mundo, de que todas las preparatorias se les va a dar, este beca, todo esto. ¿Es posible? ¿Es posible hacerlo? Yo creo que no va a ser posible a todos, ¿verdad? Se me hace imposible que el presupuesto no alcance para todos. Mira, es que entonces tendríamos que entrar a ver en qué se utiliza el presupuesto. Claro que hay que recortar los datos de presupuesto, eso me queda clarísimo, e invertir en lo que más de este país, que es salud, que estamos a la realidad en nuestra propuesta de salud, salud, educación y generación de empleos, que es lo más importante, y lo veía la violencia también, como eliminar la violencia. Pero dar gratuito todo, todo, que todas las preparatorias sean gratuitas, todo, que todo el gasto educativo sea gratuito, yo lo veo muy difícil. Ahora, claro que hacia allá tenemos que ir, que hacia allá tenemos que ir, pero entonces ya tenemos que entrar a la reforma hacendaria, donde se tiene que buscar que no se aumenten los impuestos a la base cautiva a quienes ya están pagando impuestos, sino buscar incorporar, de alguna manera, a toda la economía informal, y que pague un impuesto justo. Yo creo que ha habido buenos intentos que se pueden volver a tomar, a retomar, pero lo principal es generar empleo, generar riqueza. No puedes distribuir la riqueza, no puedes dar todo gratis, si no la generas, porque ahí la tiene que pagar, y si no la paga, la generación de un tesoro nacional, de una hacienda nacional, pues tienes que endeudarte. Y el problema de endeudarse, es el que estamos viviendo ahorita, se gasta más en el servicio de la deuda, se paga más de intereses, que lo que se invierte en salud. Imagínate que en tu casa, tú tuvieras que un préstamo, pagaras más en los intereses del préstamo, que la salud, que la educación, que la alimentación de tu casa, pues sería imposible, ¿verdad? Eso es una mala administración. Por eso necesitamos un buen gobierno federal, un buen gobierno estatal, y buenos gobiernos locales, para que haya esa alineación, donde busquemos bajar los recursos, desde un principio con el cambio de leyes, y segundo, con mucha gestión, porque el diputado también, aparte de hacer leyes, aparte de la función administrativa, de la autorización de presupuestos de ingresos, de la ley de ingresos, de trabajar en las comisiones que le asignen, aparte de esas dos funciones, tiene la otra muy importante para mí, que es la de gestionar. Y ahí es donde entramos, los servicios de salud. De todos los municipios que he visitado, no hay uno solo, no hay uno solo que cura la necesidad de salud de la gente. Todos tienen deficiencias, y el Instituto Mexicano de Seguro Social, y el Issste, y las clínicas, y los hospitales regionales, y los centros avanzados de salud, y los EISA, y en todos hay falta de personal, hay falta de infraestructura, hay falta de medicamentos, quiere decir que no estamos invirtiendo en salud lo necesario, para tener un pueblo sano, para tener una comunidad sana. Necesitamos invertir más en salud. Tenemos que hacer realidad el hospital regional de iglesias, tenemos que hacer realidad la unidad pública familiar, que tanta falta nos hace en Camargo, que en las comunidades rurales, esos elefantes blancos, que son los centros de atención de salud, realmente haya personal, en las tardes, en los fines de semana, porque ahorita en los traslados se muere mucha gente. Simplemente, en lo que llega para que la atiendan, se muere, ya no se hable de pedir una cita, a un especialista, en el seguro social, porque tardan meses. Bueno, todo eso que tiene que resolverse, por medio de inversión, por medio de gestión, del diputado Fera. Sí, porque nos hemos dado cuenta, en nuestro caminar, que existen muchos centros de salud, en todos los municipios, pero vacíos, solos, con atención. Y siempre ha sido el reclamo de la gente. Bueno, bueno, pues si eso es parte de la gestión que tú vas a hacer, pues esperamos que realmente se cumpla. En el tema de seguridad, Mario, bueno, pues estamos, sabemos todos que ahorita, sigue todavía la polémica, de que si la seguridad va a depender del federalismo, o que si eso, esto que tú ya has dado, en nuestro caminar, y que tienes que tener una visión, ¿va a tener una solución? O sea, ¿va a haber una independencia? ¿Cómo lo visualizas? Yo lo visualizo, en primer lugar, fortalecer las policías municipales, porque quien enfrenta los problemas de violencia, es el presidente municipal, realmente quien vive el día a día, es el presidente municipal, tiene que tener una policía, una fuerza policíaca fuerte, claro que creo en el mando único, subsidiario, esto me refiero con subsidiario, que sea temporal, definido qué tiempo va a durar, cuando hay una crisis de violencia en un municipio, tiene que entrar el gobierno del estado, tiene que entrar la federación, sobre todo cuando son delitos federales, que me han organizado problemas de narcotráfico, bueno, pues tiene que entrar el gobierno federal, pero subsidiario, no permanente, tiene que ser por un periodo, nuevamente, eso es reiterativo, tiene que ser por un periodo, por un tiempo determinado, y definir cuáles serían los alcances de este mando único, por cuánto tiempo, cuáles serían los objetivos, y retirarse nuevamente, no puede estar el gobierno federal, el ejército, todo el día en las calles, todo el día en un municipio, eso no es bueno para el desarrollo de un país, tiene que ser atacar el problema, y se tendrá que invertir mucho, desde la federación, en inteligencia, no todo es combate frontal, también tiene que haber inteligencia, para desmantelar los cárteles, para que haya una estrategia definida, para el combate, al crimen, y a quien ejecuta, los crímenes, que tienen, perdón, que están dentro de la responsabilidad, cera. Perfecto, bueno, porque si es algo que también la gente, nos ha hecho mucho comentario, en cuanto a que, la seguridad, en todo el país, no nada más en Chihuahua, pues todavía está en un desequilibrio, que no ha llegado todavía, a un punto, donde se tenga que tomar una decisión, ya clara. En el tema de la corrupción, Mario, fíjate que, hemos escuchado, varias opiniones, varias exposiciones, de varios candidatos, llámese para presidente, para gobernador, y no vemos claro, no vemos claro, porque la corrupción, para mí, eso que dicen, que ya no va a haber corrupción, es como que, si desaparecieras, al 70% del, de lo que es, la autoridad actualmente, ¿qué estrategia pudiera haber real, para el padre, que se pudiera entender, por parte del Salud de la Región Digital, para acabar con la corrupción? Que quien aplique la ley, no tenga ninguna relación, con quien ejecuta las obras, o con quien ejecuta un presupuesto. Que quien aplique la ley, los fiscales, el que está revisando, la autoridad superior del Estado, la autoridad superior de la Federación, las contundarías, que no tengan, hasta las sindicaturas, no tengan ninguna injerencia, con los poderes ejecutivos, los poderes ejecutivos, no más hay tres, el presidente de la República, el gobernador, y los presidentes municipales. Necesitamos que quienes vigilan, porque son los que aplican el presupuesto, no hay más. O sea, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ejecutan presupuesto por sí, por sí mismo, ¿no? A lo mejor tendrán su presupuesto operativo, nada más, pero donde sea la corrupción, es en el presupuesto de obras, en el presupuesto de los ejecutivos, bueno, que quien revise a los ejecutivos, tenga la autoridad suficiente, para que en el momento, por eso puede ser la eliminación del fuero, para que en el momento de la revisión, que encuentre una eliminación, que aplique la ley, y que se le pueda juzgar, durante su mandato, a los presidentes municipales, a los gobernadores, y al presidente de la República, durante su mandato, o después, durante su mandato, puedan ser condenados, puedan ser encuiciados seguramente, y si se encuentran culpables, que sean condenados. Pues mira, estos tres temas, o estos tres sectores tan importantes, que nos acabas de plantear, son parte de un mucho todavía que falta, y nuevamente, te pedimos Mario, que en la próxima entrevista, que podamos tener, bueno, tengas ya, para ser amigos de la región digital, respuestas, porque sigue, sigue, todas faltan, creo 60 días, todas faltan 60 días, mira, ya en la próxima, podemos hablar de las, de las demandas puntuales, de los compromisos puntuales, que estamos haciendo en los municipios, por ejemplo, aquí en Elicia, lo de las plantas tratadoras, ya es un compromiso, lo del hospital regional, ya es otro compromiso, tenemos una otra propuesta, que es, la ayuda real al campo, hay que reactivar, reactivar, los apoyos al campo, como el Procampo, como el subsidio al diésel, tenemos que planear, cómo vamos a invertir, el dinero que nos manda la federación, porque tiene que enviar el dinero a la federación, para pagarnos el agua que estamos entregando, con el tratado de aguas internacionales, que se utilice para la tecnificación del campo, que tengamos también una muy buena regulación, en el agua, tanto en el agua rodada, que se acaben las tomas ilegales, como en el agua subterránea, que se cumplan con las cuotas, que están en los pozos, cuando se autoriza un pozo, pues se autoriza cierto volumen, cierto caudal, que se esté cumpliendo, que no se estén sobre explotando, los matos acuíferos, que no tengamos pozos ilegales, esas son propuestas completas, Ernesto, que haya una remisión estatal del agua, necesitamos un instituto, para empezar necesitamos un instituto del agua, no es posible que en Chihuahua, no haya un instituto del agua, que vigile la calidad del agua, que tomamos los chihuahuenses, que vigile realmente, que se juntan con las normas oficiales, porque las normas oficiales son muy claras, cuánto contenido de arsénico, de flúor, de metales pesados, debe tener el agua, que se esté cumpliendo puntualmente, que haya el abasto necesario de agua potable, que haya el saneamiento, la laguna de oxidación, que tanta planta nos hacen, por ejemplo, moquilla, en la planta tratadora de delicias, que haya drenaje, tanto drenaje sanitario, como drenaje plurial, todo eso, conlleva una, política de gestión, que tiene que estar haciendo el diputado federal, es muy fácil venir y hablar, es muy fácil venir y hablar, lo difícil es comprometerse, 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 yo me estoy comprometiendo, y en las comunidades me están grabando, con celulares, y eso es un arma terrible, que van a tener en sus manos, y en el día que no se les cumpla, pues lo va a subir, mira, aquí viene, se comprometió, y no cumplió, ¿verdad? Estamos hablando de la oficina, de las oficinas de enlaces, que vamos a tener en todos los municipios, qué servicios vamos a dar, y que bueno, yo sé que el tiempo se nos va a agotar, se nos está agotando, para dar todas las propuestas, pero hacemos compromisos, estamos haciendo compromisos con los actores, que es la ciudadanía, todas las acciones que lleva el gobierno, o quienes estamos en carlos públicos, los actores son los ciudadanos, y ellos son los que nos van a demandar, y ellos son los que nos van a juzgar, a los finales de cuentas, en las campañas, pues se da mucho los ataques, la denostación, y luego no todo el mundo se quiere también del lindaje, decir, no, yo no fui amigo de ese corrupto ladrón, no, ahora yo ya soy bueno, pues sí, te la creo, te la creo, no se vale tampoco, estar atacando, cuando sabemos perfectamente, también, cómo se manejaron en el pasado, entonces, más bien vamos hablando de propuestas, vamos debatiendo, de altura, la gente está muy, muy harta, de que se haga un cochinero, de la esfera política, está ansiosa, de propuestas, de compromisos, y sobre todo, de supervisar, que las propuestas, se vayan cumpliendo, antes, antes yo lo hacía con mantas, yo lo hice con mantas aquí en Delicias, pusimos mantas en las colonias, donde íbamos a construir relatorios, donde íbamos a construir canchas en las escuelas, donde íbamos a construir plazas, y tenemos que ir cumpliendo con lo que nos hicieron las mantas, ahora lo estamos haciendo, en la era digital, por medio de grabaciones, donde usted que me está escuchando, cuando visitemos su colonia, pues ahí mismo nos graba, y ya se queda, se queda en un medio digital, cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestro compromiso, hoy vamos a estar en el cumbre del deporte, a partir de las 7 de la tarde, le pido a la gente que nos está viendo, y escuchando, que esté con nosotros, hoy a las 7 de la tarde, en el cumbre del deporte. No, prácticamente para terminar Mario, hablaste ahorita de lo que estás viendo aquí, de la sustancia general, de las plantas tratadoras, pero también sabemos, por ejemplo, problemas como lo que hay en Aica, fuerte, lo que hay en Jiménez, el agua, en Julines también traen problemas muy fuertes, en Neofia, en la estructura, en Aquiles de Dar, en Neofia y en la infraestructura, por el crecimiento económico que está teniendo, bueno, todo eso me gustaría que en la próxima entrevista, que puedas dar, nos pudieras traer, ¿qué van a hacer? Me lo voy a leer, voy a traer municipios por municipios, los compromisos que estamos haciendo. Bueno, es un compromiso con nosotros. Ah, no hay que haber grabado también. Ahí estoy ya grabado. Bueno, como siempre, te agradecemos tu tiempo, toda la información, y te deseamos la mejor de la suerte, que en este camino te falta, bueno, pues siguen consiguiendo todas las metas que te has tratado. Eres muy amable, un saludo a todo el auditorio, y vamos haciendo política de altura. Muchos por ti, tu familia, gracias. Amigos de la región digital, muchas gracias, seguiremos transmitiendo más tarde.